Que paso brothers, yo soy Sonic y estamos en un nuevo video para nuestro canal Y esta vez chicos, estamos en un nuevo episodio en Subnautica Y estamos en nuestra base satélite por así decirlo, ¿verdad? Estamos en nuestra base secundaria La que tenemos aquí junto al gran árbol de la encenada, el árbol sagrado Chicos, en el video anterior nos quedamos dentro de la estructura alienígena ¿Vale? Donde finalmente no pudimos acceder a una puerta porque nos faltaba la tablilla morada Así que me vine yo, obviamente fuera de cámara después de terminar de grabar Me vine para acá a comprobar de que se pudiera hacer acá Como les dije en el episodio pasado Y sí, efectivamente se puede hacer acá, creo que era en equipamiento Aquí está, tablilla morada, necesito cubo de iones que me traje por supuesto Y dos de diamante que tenemos Así que lo vamos a hacer inmediatamente Vamos a hacer con dos de diamante y un cubo de iones alienígenas Aquí está Me va a llevar más por si acaso No, creo que necesite más de uno No, espero Espero que no necesite más de uno Vale, tenemos la tablilla Perfecto Vamos a devolver el diamante Que nos sobró ¿No nos sobró un diamante? No Nos sobró un cubo de iones Vale No importa, nos vamos así Está bien, está todo bien Vamos a comer algo A ver si es que hay alguno listo Ahí, perfecto Vamos a comer otro más Cogérmelo mármol Para irnos ready Así es que puedo Ahí hay uno Y te vamos a dejar el resto Tú, 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 tú Ya Perfectos Entonces chicos Lo que se viene para el video de hoy Ah bueno, por cierto Aquí me dijeron que Verga Siempre me pasa lo mismo Que pudiese Hacer dos piscinas lunares Una para Para el Traje brown Que sería esta No, perdón Una un poquito más alta Para el Para la ¿Cómo que se llama? Para el Seamoth ¿Vale? Que de hecho lo tengo Lo tengo por ahí arriba Allá está Ahí se alcanza a ver la luz Y la del traje brown Podría estar más abajo Al ladito Por ejemplo Podría estar, no sé Conectamos Esa la subo un poquito Para el Para el Seamoth ¿Vale? Para que quede un poco más alta Y ya definitivamente Ni siquiera al bajar Pase O sea, baje de los 900 metros Eh Y luego de aquí mismo Tiramos para allá O no sé O de ahí para acá Hay un tubo de bajada Y ponemos otra piscina lunar Por ahí para el traje brown ¿Qué les parece? Yo creo que estaría O a lo mejor acá adelante O al lado A este lado O a este otro lado No sé No sé Por cierto, sí Conecté otra Cuestión de estas térmicas Así que tenemos Mucha, mucha energía Para allá Vale Chicos Se nos viene algo Súper interesante Vamos a descubrir Finalmente Qué es lo que pasa Con Con A ver, espérate Me llevo comida En el traje Si llevaba, ¿no? Espero llevar A ver Vamos Voy a parar por aquí Y voy a mirar A ver Abrir contenedor Llevo comida Agua Una cuestión de esta Unas balizas Energía Yo creo que con eso Es suficiente Espero Vale Tenemos que ir para allá Hacia ese lado Y vamos a averiguar Inmediatamente Qué es lo que pasa Dentro de esa puerta Que no pudimos abrir En el episodio anterior Chicos Les agradezco mucho Que Me den datos Del juego Y de cosas que van pasando Pero Les agradecería Que no me hicieran spoiler A pesar de que Yo el juego este Ya me lo terminé Sé lo que pasa Sé lo que viene Pero aún así Hay mucha gente Que no lo sabe Y Quizás ustedes Asuman que yo tampoco Lo sé Entonces pues Que me digan así Como Ve a tal parte Porque te aparece Tal cosa O en No sé Donde encuentras No sé Hay cosas que son Muy muy spoilers Así que Les agradecería Que eso Pues trataran De evitarlo un poquito Lo que sí Les agradezco mucho Son los consejos Por ejemplo No sé Tal cosa La puedes encontrar Más fácil En tal área O cerca de Tal cosa O no sé Ese tipo de cosas Ese tipo de cosas Sí Son más que bienvenidos Pero los spoilers Porfa Se les agradecería Mucho evitarlo Ahora que lo pienso Oh mirando Un warper Por ahí Alguien me dijo Los warpers No te sacan De la Del traje Brown Y sí Sí te sacan Bro Me sacaron Fuera de cámara Me sacaron Cable dañado Vale De ahí lo leemos Vamos a leer Vamos para allá Primero Porque en una de esas Si es que veo Que no alcanza El tiempo Nos podríamos ir a buscar Más piezas También para el ¿Con qué se llama? Para el El Cyclops ¿Qué les parece? Sería bastante nice Creo yo Vale La entrada es por ahí Mierda Pensé que no le había tan Por un momento Por cierto Tenemos que seguir Hacia allá No sé Es que vamos a hacer Eso es mejor Después en otro capítulo No enfocamos 100% En el Cyclops Vamos para allá Tiro la Cuestión esta Vamos Para adentro Uh Entré A toda velocidad Bro Tanto que me Quedo huyado Lol En serio me Quedo huyado Bro Ahí vamos Ahí vamos Bro Que huele pasa El traje Ahí está Ya Hasta aquí Habíamos llegado En el episodio anterior Aquí habíamos quedado Así que Aquí mismo Vamos a continuar Espérate No spawnear Más cosas ¿O sí? No spawnear Más cubos de iones No Aquí había uno ¿Se acuerdan? Por aquí había uno ¿No? Estaría bueno Si es que nos pudiesen Dar más cubos de iones Bueno En fin Aquí Vamos para allá A ver qué es lo que pasa Insertar tablilla Toma Control de campo De fuerza Uy 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 ¿Qué hay aquí? Terminal de datos Dato de investigación De espécimen Ok Y no hay nada más Nada de que pueda Investigar o algo No No nada ¿En serio? Ok No me acordaba Que era eso Solamente eso Pensé que había Alguna otra sala O algo Vale Entonces A ver Vamos a leer ¿Qué son las cosas ¿Qué son las cosas que tenemos Entradas de voz? Todo esto lo hicimos En el episodio anterior Toma de vida alienígena Turbo de No Esto no Descarga de datos Datos alienígenas Datos del terminal Datos análisis Cable de anclaje A ver vamos viendo Cable de anclaje dañado Estos gruesos cables Fueron diseñados Para anclar Las instalaciones cercanas A la pared circundante De la cueva El daño en algunos De los cables Ha resultado en que La instalación se desplome Los cálculos sugieren Que tal daño Requería una fuerza Percusión externa De más de 300 toneladas Lol Ese fue el cabezazo Que le pegó El reaper Que estaba muerto allá Partes de curvador Estas fueron las cosas Que encontramos De los warpers Las partes orgánicas Mostradas contienen ADN de docenas ¿What? De organismos diferentes En gran parte Originario de otros De otros mundos Se encuentran en diferentes Estados de mejora Con tecnología avanzada Esta configuración De línea de producción Sugiere que estas Construcciones de Translocación Fueron creadas Mantenidas y desplegadas Por los alienígenas Que diseñaron esta instalación O sea que el warper Es un cyborg Bro Es mitad Parte Bicho biológico Y robot Ok ¿Qué más tenemos? Dato de investigación De espécimen Un catálogo De información Sobre los organismos Previamente contenidos Dentro de la instalación Alienígena Se han traducido Varias entradas Pequeño El víboro Gamma Esta entrada Parece hacer referencia Al mirón común No muestra inmunidad A la infección ¿Qué es esto bro? La muerte Generalmente ocurre A los 4 días Los síntomas remiten Al exponerse A la enzima 42 Pero vuelven A aparecer rápidamente Muestra comportamiento De aprendizaje avanzado Muestra cierta capacidad Para transmitir Enzima Otros espécimes Embryones De leviatán Un espécimen adulto Demasiado grande Para estudiarlo En contención LOL Espérate ¿Estamos hablando De un leviatán Más grande Que un river? Muestras de huevo Adquirida En la zona De anidación Los embriones No muestran Signos de inmunidad La muerte ocurre Comúnmente Tras 3 semanas Se ha conservado Una pequeña muestra De huevos Para continuar La investigación De alta prioridad Sobre los mecanismos De eclosión De los especímenes De clase leviatán Vale O sea que hay huevos Probablemente En otra instalación Gran carnívoro Teta Laboratorio periférico Establecido Para estudiar Restos Muestra cierto potencial Para la inmunidad A la infección Pero los restos físicos Hasta ahora Han demostrado Ser insuficientes Para una reconstrucción Completa Leviatán No identificado Esta especie Leviatán Ha sido designado Como emperador Marino Las muestras De huesos De especímenes Emperadores Indican un cierto Potencial Para la inmunidad Alcará LOL Un único Especimen Capturado Para estudio En una instalación De contención Dedicada a construir En la región Volcánica A una profundidad De 1400 metros O sea que hay uno En alguna parte Hay un Emperador marino En una instalación En la región Volcánica A 1400 metros Imagínense Nosotros estamos Luchando ahí Para que no No se Explote A 900 metros Y esta Guaya está A 1400 metros LOL Evaluación Si bien es poco probable Que el espécimen Emperador Todavía esté dentro De la instalación Es descrita Es posible Que se puedan obtener Más datos Sobre los intentos De los alienígenas De desarrollar Una vacuna Ok Perfil del contagio Del Cacara Se llama Cará Este terminal Contiene una gran cantidad De información Sobre el contagio Con la bacteria Identificada como Cará Vale Así se llama la bacteria Hermano Así se llama esta mierda Descubrimiento Se encontró por primera vez Durante una expansión Reordinaria de la red De los mundos exteriores Desarrollo pandémico Un error de la red Resultó en un fallo Del procedimiento De cuarentena El contagio Se cargó Y se extendió Rápidamente A través de los mundos Centrales Muertes confirmadas 143 mil Millones De individuos Que No Que brígido Hermano Eso si que es Una pandemia Mal Mecanismos bacterianos Se une A células sanas Y muta La estructura genética Básica Síntomas Fase 1 Fallo gradual Sistema inmunológico Fase 2 Lesiones cutáneas Verdes En esa fase Estamos yo creo Y síntomas parecidos A la gripe Fase 3 Alteraciones Impredecibles En la estructura Biológica LOL Fase 4 Fallo total De la función ejecutiva Ahí nos vamos a la verga Protocolo de emergencia Ejecutado Mundos centrales Puestos en cuarentena Muestras de bacterias Distribuidas A centros de investigación De enfermedades aisladas Para el desarrollo De vacunas Tratamiento Desconocido O sea que aún no se sabe Que verga se puede hacer Hermano Mira aquí está la cuestión Del ejecutor este O sea del Curvador Esta forma de vía Muestra signos De una fuerte Modificación genética A un extenso Injierto mecánico Lo que mal Sus sistemas digestivos Pulmonar Han sido reemplazados Por una batería Incorporada Que recibe energía Directamente A la red principal Y la distribuye Por todo el cuerpo La tecnología De fase miniaturizada Se ha implantado Debajo de la piel Y es activado En el sistema nervioso Central Permitiendo que se Teletransporte A voluntad El cerebro Y el sistema nervioso Central Se han aumentado Digitalmente Con poder de procesamiento Avanzado Y comunicaciones Remotas Evaluación Cazador Asesino Programable Evitar A la verga Ok Vamos a tener que tener Mucho cuidado Con ese bicho Bueno Chicos Ya tenemos Información De que Cómo se llama La enfermedad Y cuáles serían Los próximos pasos A seguir Tenemos que ir A una instalación Que está A 1400 metros Bro En todo caso Creo que teníamos Una nota Que nos decía eso Pero Obviamente No vamos a ir En este episodio Porque de hecho Este traje Llega hasta los 1300 Que le cuesta Salir de aquí Pero lo que si vamos a hacer Es que vamos a ir A explorar un poco Más allá Que les parece Porque de hecho No estoy seguro Para que lado es Lo de Lo de Los 1400 metros Que tenemos que Bajar No recuerdo Si era para acá Para el otro lado Porque esta cosa Es súper extensa Así que Ok Escucho un ruido Que me pareció Ser de Reaper Vamos para acá A ver Ok Hay bichos de estos No pasa nada Una cascadita Todo nice Vale Andan una Medusa De esas Mira Ando un Reaper ahí Ando un Reaper Ok Aquí hay un agujero Culeado enorme ¿Dónde está el Reaper? Ahí está Confirmamos que es aquí ¿A qué profundidad estamos? 890 metros ¿Es aquí, chicos? 900 ¡Lol! Hemos llegado a la zona De De Lava ya Pero te voy a parar por ahí Porque no sé cuánta Hasta qué profundidad Llegue esto No sé si pase los 1300 metros Mira ando un Warper ahí Chucha Y ando otro aquí Y otro acá Ok Y otro aquí What the fuck Ok Nos llegan a bajar aquí Vale, vamos ver, cabrón Ok, a ver Mil metros 1100 Vale, alcanzamos Alcanzamos a bajar aquí Pero es para allá Imagínate Es para allá O sea O sea, es que estaría muy bueno aquí Encontrar Algún recurso De los otros De Cianitas O De esas cosas Yo sé que hay por aquí Que de hecho ya me lo dijeron ustedes Esto es cuarzo 1200 Uy, estamos al borde, bro Al borde Del De que empieza a colapsar El El traje Brown Así que voy a dejar Voy a dejar una baliza Por aquí En alguna parte Y le vamos a poner Entrada Volcán ¿Qué es esto? ¿Qué clase de bicho es este? Veo, veo Veo, veo Rojo Se llama Ok Tenemos uno nuevo Explorando la zona volcánica ¿Esta agua qué es? Plomo Oye, igual me vendría bien sacar un poquito de plomo Porque no tengo Aquí no tengo mucho plomo ¿Sabes lo que voy a hacer? Le vamos a cambiar un brazo de gancho No, me he quedado Ok Bájate Ah no, pero antes Voy a poner la baliza Ah, pero la tiene acá La tiene aquí Pásame una baliza Ok Me la voy a poner en el 5 A ver A ver ¿Dónde la tiramos? Por aquí mismo Por aquí mismo 5 ¿Qué es esa hueá? Ok Vamos a tirarla por aquí Ahí está Y le vamos a poner Entrada lava No sé si esta es la única entrada Pero Entrada lava Le vamos a poner Ok Vale Ya tenemos Identificada esta zona Así después nos podemos venir Sin problema La pregunta es ¿El traje brown Podrá caminar por la lava también? ¿O se me hará mierda? ¿Qué creen ustedes? Vale Vamos a Poner aquí Le vamos a sacar Uno de estos Y vamos a ponerlo por esto Equipar Ahí está Entramos al traje brown Ok Perfecto Vamos a sacar un poquito de plomo Ok Que nice Farmear con el puto traje brown Bro Ahí está Dame plomo Nos vamos a llevar un poco de plomo Nos vamos a llevar Puta de lo que pillamos la verdad Si hay cianita Pues mejor todavía O algo así O algún recurso que sea más Eh Más difícil de encontrar Salió un pedazo volando para allá Yo creo que por ahí está bien Creo que le pegamos algo Que eso no A ver ¿A cuántos metros estamos? 1200 Espérate ¿Esta hueá me ataca? Larva de lava Si creo que me quiere atacar No, no lo sé No lo sé la verdad Ahí hay cuarzo ¿Eso es cuarzo o es? O hay otra cosa Esto de aquí A ver Ah, si es cuarzo Vale Bueno Cuarzo nos estaba faltando un poco Creo Yo creo chicos Que en el próximo capítulo Probablemente nos hagamos El ¿Cómo se llama? El Cyclops Estaría muy bien Hacernos el Cyclops ¿Qué creen ustedes? Y para eso Yo creo que va a tener que Farmear muchas cosas Ahora, yo no sé si el Cyclops Nos pida Algún otro tipo de recurso Que en este momento No tengamos Lo voy a ver Fuera de cámara Porque si nos pide algo Que no tenemos Pues lo voy a tener que Farmear Así que Bueno, una vez se lo farmeamos En el mismo video No lo sé bro No lo sé A ver Vamos en 1240 Si me tiro ahí Ya Lograré llegar ¿Qué guay eso? Vale Podemos soportar un poquito más Podemos avanzar para acá De hecho ¡Qué verga! Ven eso Volando ahí Bueno, nadando Mejor dicho ¿Lo ven? ¿Ven una silueta enorme? Me está guay ¡Eh! ¿Eso es Cianita? ¡Weón! El emperador marino Hermano ¿Dónde está la Cianita? Yo la vi por aquí ¿Se me perdió? Aquí está Vale Vamos a llevar nuestro Y me voy Porque me dice Que ese güey Va a venir para acá Enojado Y nos va a hacer Recagar Si yo te quiero bro No me hagas No me hagas nada Por favor Córrete de aquí Verga Dame Cianita Bro Creo que llevo Como uno de Cianita Sale pedazo de mierda Sale de aquí Sale 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 ¿Lo maté? No Vale Tenemos el El traje Para un 85 No sé cuánto de Cianita He sacado Pero espero que Espero que sea suficiente Oh Que puto miedo Hermano Vale Eh Ok Tengo más miedo Que la mierda ¿Qué es? Nickel 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 también ¿Hay rocas de nickel Aquí? ¿Qué? Así del Estamos al borde Del colapso Del traje brown Así que tampoco es que nos podamos Acercar mucho para allá Creo Creo Que lo del A ver me voy a bajar aquí What the fuck? ¿Sal de aquí? Pedazo de larva Sale aquí Abre el contenedor Una Dos Tres Cuatro De Cianita Sacamos solamente Así que me voy a sacar Por si acaso Quiero farmear algo más De vuelta a casa Y dame Una agüita Y uno de estos Uno de estos Ya está Vámonos Que puto brígido Pero bueno Lo vimos de lejito Si ah Lo vimos de lejito No tengo muchas ganas De verlo de muy de cerca La verdad ¿Qué es esto? ¿Plata? Plata No Plata Tengo Tengo mucha plata Bro Esto debe ser Titanio Titanio Tengo harto También Bueno Después podría venir yo A A farmear Lo que me vendría bien Sería encontrar Más Cianita Bro Porque no sé Qué Es lo que nos pide Cianita Y no sé Cuánto Pero me parece Sí que Lo del MK3 O MK2 Nos pedía Cianita Y El Agarró un pescado ¿Esto es oro? ¿Oro tengo? Sí, oro tengo Y puedo farmear Más cerca de casa Aquí no me conviene La verdad Sé lo que Sí voy a hacer Aquí Le voy a poner El otro Brazo El otro El brazo Gancho Bueno Pásame Este Desequipar Y equipar Este Así nos vamos A lo tarzán Y lo otro Que voy a hacer Es equiparme El Este en el 5 Y vamos a reparar Esto por si acaso Reparar Ahí está Vale Ya está Reparado Perfecto Vámonos de aquí Oye pero Entrada a los river Esperate ¿Para dónde puta era ahora? Seguí para arriba Pero no me acuerdo Hacia qué lado Si era para allá Entrada a cueva Jelly Entrada a lava Eso es lo que puse recién Restos 1 Tengo que sacar Algunas cosas Pero A ver Vamos subiendo por allá Ok Tranquila Tranquila Ah Aquí Qué bueno Te va dando como unas escaleras Ven Que es como una Parte donde podemos ir parando Por aquí Por aquí Por allá Mierda Para que no nos pase esto Justamente No Que me caigo en la lava Bro Vale Sigo subiendo Voy a parar por aquí Escucho un warper Vamos a subir para allá Me suelto Vamos para ese lado Para parar con más Tranquilidad Vale Oye Súper tranquila la zona Un leviatán arriba Warpers Y weá Súper relax Súper relax Vale El tema es Así Ah sí Bueno ya Voy a tomar Agüita Este es otro tipo De raya El guón que se baja Entre medio de todos Los bichos Peligrosos Ven para acá Por raya A ver Vamos rápido Raya carmesí A la verga Se volvió loco El escáner Qué nice Vale Vámonos Súper interesante Esto Porque lo quiero Escanear todo Ustedes son peces Distintos O son los mismos Boomerang De toda la vida Magmaran Ok A ti ya te tenía Visto Magmaran Ok 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 Chucha Warper Ya vámonos 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 No tiene una larva O algo pegado No Ok Vámonos de aquí Muchas gracias Muchas gracias bro Sabes lo que no he hecho Que estaría muy bien hacer No sé si aquí Puta madre Está el Creo que Creo que es para allá Creo que tengo que ir para allá A ver Vamos a subir Sigue subiendo Por favor Che tu madre Viene 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 Ay me quedé sin batería Hermano Uf Vale No creo que ya no viene Vale Si es para allá Porque Allá está el El torpedo La cosa es Podría utilizar algo Vale Aquí ya no No viene Cierto Vale Uf Podría utilizar algo Aquí abajo Concha tu madre Ay verdad que esta hueá Hace daño hermano Esto verde es dañino No es como la celeste Que tengo en mi casa Lo que quería probar Es esta cosa de aquí La herramienta de aquí Que nunca Nunca la he probado Así que me gustaría Aquí me lo voy a equipar En el 3 Y vamos a ver Como funciona Leviathan anda por allá Lejito Nunca he ocupado esta cosa Así que Voy a poner No se si tengo que disparar O que Clic Derecho Reiniciar nodos Ah Que nice Y se va alejando Pongo otro aquí Ah LOL Se muestra la dirección En la que está el siguiente Que genial Bro A ver Si sigo para allá Así Y pongo uno Por aquí Por aquí Me muestra también El siguiente Que puta maravilla Claro Para encontrar la web Después Porque son diminutos Pero está buenísimo Bro Eso para entrar Y salir de cuevas Está buenísimo La pregunta es Si yo pongo uno Después en mi casa También me apunta Para acá I don't know A ver Donde está El Para allá Vamos para allá Bueno Chicos Yo creo que me va a devolver A ver yo A la base Vamos a dejar el episodio Por acá Ay 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 Tengo miedo Lo vamos a despedir Por acá Así que nada Espero que les haya gustado Nos encontramos Con el emperador marino ¿Habrá sido ese? Yo creo que sí Era una puta bestia enorme Incluso el reaper Leviathan ese Se veía como un gusanito Al lado del otro Bueno A la verga A la verga Los secretos Que se nos vienen Pero bueno Yo creo que el próximo episodio Lo que vamos a hacer Es farmear Y hacernos el Cyclops Si es que Podemos Si es que podemos ¿Vale? O si no Pues ahí Vamos a ver Que es lo que Lo que hacemos Así que nada chicos Espero que les haya gustado Este episodio Les recuerdo que En todas mis redes sociales Me encuentran como CYXOFICIAL En mi canal principal Lo tienen acá abajo En la descripción Síganme en Twitch Si es que no se quieren perder Directitos Así que Eso gente Un agrado Tenerlos por acá Y como les digo siempre Si es primera vez Que pasan por el canal Los dejo invitadísimos A que se suscriban Ya saben que es totalmente gratis Regálenme un hermoso like Y nos estaremos viendo En un próximo videito Hasta luego